Bien, chicos, buenos días con todos ustedes. Me indican, por favor, si es que se va a notar toda mi pantalla, ¿ya? Algún problema que haya, se ha quedado estático las diapositivas, por favor. Me van escribiendo con insistencia para no seguir, ¿ya? A ver, ¿se nota? Se nota toda mi pantalla para ustedes porque yo sí lo veo por completo. Ustedes, ya, a ver, vamos a ver, voy a corroborar. A ver, ¿qué me dicen? Sí, perfecto, ya, voy a, nuevamente, ¿ya? Listo, bueno, como les estaba diciendo, ya estamos ya en nuestro penúltimo tema, ¿no? El capítulo 17, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de ecología. Y cuando hablamos acerca de ecología, tenemos que recordar qué es lo que está estudiando la ecología, ¿verdad? ¿Qué estudia la ecología? Bueno, nosotros lo vimos, la definición de ecología en la primera clase. Habíamos hablado acerca de, la ecología vendría a ser un dominio de la biología. Un dominio, el cual se va a encargar de estudiar las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio que lo rodea. Entonces, la ecología es un dominio de la biología, ¿verdad? Es un dominio de la biología. ¿Qué va a estudiar? Estudia, estudia, estudia las relaciones e interacciones, relaciones e interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente, o también le puedes llamar o su entorno, ¿no? El entorno. ¿Correcto? Eso es lo que va a estudiar, ¿qué? La ecología. Sin embargo, hay que mencionar también quién es la persona que propone por primera vez y utiliza por primera vez la palabra ecología. En este caso, se le reconoce como padre de la ecología a Ernst Heckel, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de Ernst Heckel, nos referimos al que propone la palabra, ahí está, palabra ecología. Mira, ya en el año entonces, 1869. Por eso a él nos nominamos como el padre de la ecología. ¿Correcto? Ahí está. Luego, literalmente, la palabra ecología proviene de dos voces griegas. Por eso me hablan etimológicamente, quiere decir estudio de la casa. Claro que eso hace referencia a la tierra, a la naturaleza. Entonces, si hablamos de etimología, oikos, que en realidad son las dos voces griegas, oikos, y logos, se refieren, ¿a qué? A la casa, al hábitat, ¿verdad? Al lugar, al espacio, a la naturaleza. Y logos es el estudio o tratado. Ahí está. Eso es de forma, ¿qué? Etimológica. ¿Correcto? El gráfico que vemos a continuación es un gráfico que nos muestra todo lo que vamos a ver durante toda la clase. ¿Dónde es que está interviniendo la ecología? A través de los ecosistemas, vamos a ver también la sucesión ecológica de los ecosistemas, así como también el flujo de materia y energía de las cadenas alimenticias y tróficas, ¿no? Que se van a explicar a través de las leyes termodinámicas. ¿Bien? Entonces, sin más espera, en la siguiente lámina, observamos una lámina donde nos hablan acerca de población. ¿Por qué inmediatamente nos hemos pasado de ecología a hablar de la población? Si bien es cierto, en el primer tema de todo este ciclo, hablamos acerca de las poblaciones cuando nos referimos a los niveles de organización. Lo que pasa es que la ecología tiene como objeto de estudio a la población. La población, entonces, viene a ser el objeto de estudio, objeto de estudio de la ecología, la población. A la ecología no le va a importar estudiar solo un individuo, solo una especie, sino a ese conjunto de especies, lo que define una población. Sin embargo, recordemos que para poder identificar a una población se requieren de tres aspectos, ¿verdad? Número uno, acabamos de mencionarlo y me refiero al conjunto, al conjunto de especies, ¿no? Ahí está. Todas esas especies, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí? Es el conjunto de especies, conjunto de la misma especie en todo caso, ¿ya? Para aclarar, conjunto de la misma especie, viene a ser una población. ¿Qué más? Que ese conjunto de la misma especie, habite un mismo espacio. Entonces, mismo espacio, mismo lugar, mismo espacio o lugar. Y otro aspecto es que esta población que se va a encontrar en el mismo espacio, tiene que estar de manera temporalmente igual. Es decir, en el mismo tiempo. Mismo tiempo. Entonces, esos tres aspectos son necesarios para poder, ¿qué? Para poder definir, ahí está, para poder definir a una población. Sin embargo, las poblaciones no son estáticas, no son estructuras estáticas, sino que van a ir cambiando, ¿no? A través del tiempo. Van a ir cambiando. Ya sea aumentando, ya sea disminuyendo, o que en cierto tiempo permanezca en equilibrio o en constancia. Para eso, las poblaciones tienden a tener factores que generan ese dinamismo de aumentar, de disminuir o de mantenerse en equilibrio. A ello le llamamos la tasa. La tasa nos va a medir tanto el crecimiento, el decrecimiento y también el equilibrio en una población. Pero, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son esos factores que están ocasionando el aumento o disminución? Por ejemplo, tenemos a lo que se llama natalidad. ¿Qué es la natalidad? La natalidad viene a ser el número de nacimientos. Pero nada más que eso, no. Cuando me voy a referir a la dinámica de poblaciones, cuando yo me voy a referir a la dinámica de poblaciones, voy a poner acá. A la dinámica de poblaciones. La natalidad significa el número de nacimientos que se da en una ¿qué? En un espacio, ¿sí? Y en el mismo tiempo. Es el número de nacimientos de una misma especie en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Ya? O sea que también debe cumplir todas esas características que acabamos de subrayar para una población. Claro que sí. Debe darse en un mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces aquí voy a poner natalidad, número de nacimientos. Entonces, este es un factor de crecimiento. Bueno, eso muchas veces van a ver que es un factor positivo. ¿Está bien? Es un factor positivo. Otro aspecto, otro factor que permite que las poblaciones aumenten es la inmigración. Y la inmigración, ¿sí? Viene a ser más bien aquellos individuos que llegan procedentes de otras poblaciones. Entonces, una inmigración es la llegada, es la llegada de individuos. Es la llegada de individuos. A ese también se le denomina factor, un factor positivo. Entonces, estos dos aspectos, estos dos factores, son los factores de crecimiento. Entonces, vamos a poner con rojito. Me refiero a estos dos como factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Pero también hay otros factores que generan que las poblaciones más bien disminuyan. Y estamos hablando de la mortalidad y de la emigración. ¿Qué significa mortalidad? Mortalidad significa el número de muertos, ¿no? Que existe en una población. Entonces, cuando hablo de mortalidad, es el número proporcional de muertes en un lugar y en un tiempo dado. Número de muertos. Número de muertos. ¿Correcto? Por eso, este factor que genera la disminución, la disminución, perdón, de las especies en una población, es un factor negativo. Lo mismo va a pasar con la emigración. Y la emigración es la salida de los individuos hacia otros biotopos. Esto viene a ser la salida de los individuos hacia otro biotopo. Un factor también sería negativo. Ambos factores, entonces, me van a determinar, ¿no? El decrecimiento. Ahí está. Factores de decrecimiento. La población, entonces, decimos, decrece. Sin embargo, te había comentado, ¿no? Estos factores, tanto de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Se ven reflejados mediante la tasa. Mediante la tasa. Entonces, nos dicen lo siguiente. Si la tasa, si la tasa, si la tasa es mayor que cero, entonces, la población crece. La población crece. Si la tasa es igual a cero, entonces, la población está en equilibrio. Si la tasa es menor que cero, entonces, la población decrece. Recuérdese esta operación, esta ecuación. Es importante porque quizás en los exámenes podrían venir preguntas, como aquellas que ya habrán constatado de los boletines anteriores, de los ciclos anteriores. Les van a dar datos, le van a dar números, los cuales ustedes tienen que reemplazar, ¿no? Y de esta manera, al reemplazar los números, pues, va a salir, pues, la cantidad de la tasa, ya sea mayor, ya sea igual o ya sea menor. Entonces, de esa manera, ustedes van a interpretar con los números, van a comenzar a interpretar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se está dando ese dinamismo a través de la tasa? Eso viene a ser, entonces, la población y la dinámica de poblaciones. Si bien es cierto, hace un momento dijimos que las poblaciones viene a ser el objeto de estudio, ¿no? Viene a ser el objeto de estudio de la ecología, pero no es la unidad funcional de la ecología. Más bien, lo que es la unidad funcional de la ecología son los ecosistemas. Entonces, la imagen que ustedes están viendo en pantallas nos refleja un ejemplo de, perdón, de ecología. Vamos a poner acá. De ecosistemas, perdón. ¿Ya? Entonces, los ecosistemas, los ecosistemas, o el definir ecosistemas, viene a ser la unidad funcional de la ecología. Unidad funcional de la ecología, ¿correcto? Cuando hablamos acerca de los ecosistemas, hablamos de aquel ecosistema que comprende, ¿sí?, de dos componentes. Cada vez que nosotros nos vamos a referir de, en los ecosistemas, vamos a referirnos de dos componentes principales. ¿Quiénes son? Es el biotopo, ¿verdad? Ahí está. O también denominado factor abiótico. Abiótico. ¿No? Y también el otro componente denominado biocenosis, donde la biocenosis son los seres vivos, o también podemos decirle bióticos. ¿Sí? Entonces, en este gráfico nos mencionan que los factores abióticos, ¿sí?, se relacionan, te dicen, ¿no?, se relacionan con los seres vivos. Los seres vivos vienen a ser la biocenosis, y el medio son los factores abióticos. En un dibujo del lado izquierdo vemos al sol, vemos las precipitaciones, vemos las temperaturas, las rocas, el viento, que viene a ser en este caso lo que no tiene vida. Sin embargo, es lo que da vida. ayuda a que la vida todavía siga, ¿verdad? Ayuda a que la vida todavía siga, ¿correcto? Y los seres vivos, como estamos viendo en la mano derecha, son las plantas, los animales, ¿verdad? Y no solamente ello, no solamente lo que podemos ver, sino también lo que no podemos ver a simple vista. Es decir, microorganismos, como por ejemplo, bacterias, ¿no?, hongos, esporas, ¿no? Vamos a ver en este caso, quizás, protosuarios, pues vienen a ser también seres vivos, ¿correcto? A simple vista no son, no se pueden ver, pero no nos olvidemos de aquello. ¿Verdad? Por eso que en la siguiente lámina ustedes van a aprovechar de esos componentes. Ahí está. Cuando hablábamos entonces de seres bióticos, aquí está, seres bióticos, ¿sí? Nos referimos a los microorganismos, a las plantas, a los animales. Entre los microorganismos están los hongos, están las bacterias, están las algas, ¿correcto? Pero acá nos mencionan acerca de quién del virus. Sin embargo, hay que aclarar algo. ¿Por qué? Porque los virus no son seres vivos. Sin embargo, a pesar que no son seres vivos, ¿correcto? Los virus influyen mucho, ¿sí? Los virus influyen mucho en los seres vivos. como hoy en día nos estamos dando cuenta con esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, por ello es que lo han considerado en este gráfico, es una forma de poder explicarle, ¿no? Este gráfico. Por eso que se consideran los virus dentro de los seres bióticos, ¿correcto? también tenemos que aclarar un poco más, en todo caso, especificar un poco más los factores abióticos. Por ejemplo, tienes a los minerales del suelo, al agua, al aire, cuando hablamos de la luz, el calor, la temperatura, nos referimos en este caso de las, de lo que proviene, De la energía que proviene ¿de dónde? Del sol, ¿verdad? Principalmente nos estamos refiriendo a las radiaciones solares. Entonces, de todas ellas vamos a, vamos a, a explicar las más comunes, los factores abióticos más comunes, porque hay muchos que no han sido todavía tocados dentro de los ejemplos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el pH, el pH. El pH también es importante como factor abiótico que va a influenciar en los seres vivos. Entonces, hay muchos de ellos que no se han nombrado, sin embargo, vamos a resaltar los más importantes, los que nos han venido en, en los exámenes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la radiación solar, cuando hablamos acerca de la radiación solar, ahí está, radiación solar, nos damos cuenta, pues, que la radiación solar es aquella que sostiene la vida hoy en día. ¿Por qué? Porque es la fuente de energía principal para los productores dentro de una cadena trófica. Me estoy refiriendo, pues, hacia las plantas, ¿verdad? Las plantas requieren muchísimo, ¿no? Las radiaciones solares porque es el principal combustible que va a ayudar a qué? A que se genere la fotosíntesis en las plantas. Y cuando se da la fotosíntesis, las plantas pueden, ¿qué? Elaborar sus alimentos. Pueden elaborar sus alimentos. Y cuando elaboran sus alimentos, obviamente, ¿qué hacen? Liberan oxígeno. Y ese oxígeno es aprovechado por nosotros. ¿No? Muy aparte que también el alimento que genera esa planta a raíz de la fotosíntesis también sirve para alimentarnos a nosotros y a los demás animales. Entonces, es tan importante la radiación solar, ¿cierto? Es tan importante la radiación solar porque permite procesos fotosintéticos. Ponemos aquí la radiación solar es importante porque permite los procesos fotosintéticos. Procesos fotosintéticos. Ahí está. Luego de la radiación solar, ¿sí? Tenemos también de aquí podemos sustraer también la temperatura. ¿No? La temperatura. La temperatura también está influenciando en los seres vivos. ¿Sí? La temperatura está influenciando en los seres vivos. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿no? En términos generales, ¿no? Ahí está. Los seres vivos no pueden subsistir más que en un intervalo de temperatura comprendido entre 0 hasta 50 grados sentidos. ¿No? que viene que viene a ser posible la actividad metabólica normal en nosotros. Pero, sin embargo, existen algunas excepciones. ¿No? Existen algunas excepciones, por ejemplo, de algunas bacterias que pueden resistir vivir en temperaturas superiores a los 85 grados sentidos. Pero, normalmente, para que los seres vivos tengan una actividad metabólica, este, varía entre el 0 y 50 grados sentidos. De aquí, entonces, observamos que existen animales, existen seres que, pues, se denominan, por la temperatura, se denominan homotermos. De aquí tenemos a quienes, a los homotermos. ¿Quiénes son los homotermos? Los homotermos, un ejemplo, somos nosotros. Es decir, somos aquellos seres vivos que podemos mantener nuestra temperatura interna corporal constante. Nosotros mantenemos nuestra temperatura corporal, la temperatura corporal interna constante. constante. ¿Correcto? Esos son ¿quiénes? Los homotermos. Como, por ejemplo, podemos poner aparte de nosotros que somos mamíferos, también las aves. ¿No? Homotermos son las aves y los mamíferos. Pues, aquí, por ejemplo, tenemos aves y mamíferos. Entonces, nosotros donde estemos, ya sea, pues, un lugar donde existan temperaturas altas o bajas, internamente, si nos miden la temperatura, no va a variar. Va a ser siempre de 37 grados más menos 1. ¿Sí? En eso va a fluctuar nada más. Entonces, permanece constante. Por más que estemos en un lugar donde haya menos 5 grados o de repente puede ser 0 grados centígrados o de repente 40 grados, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a mantener internamente constante su temperatura. También influencia ¿en quiénes? En los poiquilotermos. ¿Sí? Y los poiquilotermos más bien son seres vivos que varían su temperatura interna corporal. Ellos varían la temperatura interna corporal. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí anfibios, reptiles, peces, peces, anfibios y reptiles. Ahí está. Ellos vienen a ser ¿quiénes? Los poiquilotermos. Pero también hay que mencionar ¿a quiénes? Aquellos que soportan amplios rangos de temperatura o soportan menos. Entonces, a eso se denominan, por ejemplo, euritermos y escenotermos respectivamente. Euritermos. los euritermos soportan amplios rangos de temperatura. Soportan amplios rangos de temperatura. Es decir, nosotros. Volvemos entonces al ejemplo de así nosotros viajemos a un lugar donde haya temperaturas bajas, soportamos temperaturas bajas. O nos vamos de repente pues hacia piuras, hacia tumbes y soportamos temperaturas ¿qué? Muy altas. Entonces, el rango de variación de temperatura es totalmente amplio. Entonces, aquí están sobre todo pues mamíferos, ¿no? Los mamíferos, las aves son también a su vez euritermos. También están ¿quiénes? Los estenotermos. Soportan entonces estos ¿qué? Soportan pequeños rangos de temperatura. Por ejemplo, aquí está ¿quién? Están los peces, ¿no? Los peces, los anfibios en este caso. Los cuales también a medida que sienten que las temperaturas van variando, ¿no? De dos, tres grados centígrados, ellos se trasladan, cambian de lugar, ¿sí? Los peces sobre todo ¿qué es lo que hacen? Comienzan a migrar, pues, ¿no? Se van a otras, a otros mares, a otros cuerpos de agua donde la temperatura todavía siga en las mismas condiciones que ellos requieren. ¿qué más? Estamos viendo también el aire. El aire también influencia bastante en los seres vivos. Por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que quizás requerimos más oxígeno cuando nos vamos a la sierra. Normalmente la persona que ha vivido durante muchísimos años en Lima tiene pues a disposición todos los gases del aire, ¿no? Por lo tanto su cuerpo no necesita trabajar tanto para poder capturar oxígeno principalmente. No lo necesita, no se cansa, podemos trotar, correr, jugar, hablar durante horas y estamos tranquilos ¿por qué? Porque tenemos el oxígeno suficiente. Sin embargo, las personas como nosotros que estamos viviendo mucho tiempo en Lima y deseamos viajar, vamos a 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, entonces vamos a un lugar de altura. ¿Qué quiere decir ello? Que a mayor altura la masa de aire va a ir disminuyendo y al ir disminuyendo la cantidad de aire también disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Y qué sucede cuando la cantidad de oxígeno va disminuyendo en nosotros? Nos da el mal de altura. Lo que tú conoces como soroche. ¿No? Lo que tú conoces como soroche. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué sientes, por qué tienes esa sensación de que te duele la cabeza, de que quieres vomitar? ¿A qué se debe? Se debe de que tu cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno. al no recibir suficiente oxígeno, ¿qué pasa con nuestro corazón? Comienza a bombear mucho más rápido para que la sangre vaya a buscar y pueda capturar a través de la respiración todo el oxígeno posible. ¿Sí? Todo el oxígeno posible. Sientes, tienes ese cansancio porque tu cuerpo está trabajando por capturar hasta lo más mínimo. sin embargo, ya no puedes más, te rindes y te quedas dormido. ¿O no? Te habrá pasado seguro. ¿Qué sucede a la semana de estar en ese lugar? A la semana, a las dos semanas. A las dos semanas te apuesto y ya puedes correr. ¿Y qué ha pasado? Es que te has aclimatado, dices, ¿no? Claro, se han adaptado, te has adaptado. ¿Sucede que tus glóbulos rojos han comenzado a aumentar? Mira, mira, de lo que tenías, ponte, acá en Lima, supongamos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo así de manera, de manera este didáctica. Supongamos que en Lima solo requieres de 10 glóbulos rojos. ¿Tú crees que esos 10 te van a servir cuando estés allá en la altura? No, no te van a servir los 10. Vas a necesitar aumentar el número ¿de qué? De glóbulos rojos. Entonces, cuando te vas a la sierra, cuando te vas a la altura, se va a multiplicar el número de glóbulos rojos. ¿Por qué se multiplica? Porque tu sangre, tus glóbulos rojos, requieren capturar hasta lo más mínimo de oxígeno para poder oxigenar todas las células de tu cuerpo. miren cómo está influenciando, cambiando tus características internas. El aire, eso es lo que está haciendo el aire. ¿Sí? Entonces, recuerda que el aire no solamente pues es una mezcla de gases, sino que está influenciando sobre los seres vivos. A su vez, también el aire, ¿no? lo que va a generar también es la polinización, es la dispersión de semillas. Permite la dispersión de semillas, permite la dispersión de esporas, ya que las plantas no pueden, en este caso, ¿qué? Desplazarse. Al no poder desplazarse, ¿cómo se podrían polinizar? Y si no hubiera insectos, si no hubiera, en este caso, aves, el viento puede hacer esa labor. ¿Ya? Entonces, cuando ponemos o cuando hablamos acerca del aire, influye, ¿no? Tanto el aire como el viento van a influenciar. ¿Sí? Van a influenciar. El aire, en este caso, que es un conjunto de gases, ¿verdad? Va a influenciar sobre todo en la presión atmosférica. Ahí está. Va a condicionar las propiedades de la presión atmosférica y por lo tanto, va a determinar, ¿no? Estructuralmente a un ser, a un ser vivo. ¿Ok? Entonces, no te olvides aire y viento. ¿Ya? El viento sirve sobre todo ¿para qué? Para dispersar semillas. Dispersión. De semillas. El suelo. ¿Para qué es importante el suelo? ¿Por qué mencionamos también el suelo? Porque el suelo es un soporte de todos los seres vivos. ¿Sí? Para la vida en la tierra, el suelo es importante. Entonces, esto te da soporte a los seres vivos y a las plantas. ¿Qué es lo que le da? Le da nutrientes. ¿Sí? ¿No? Entonces, soporte a los seres vivos, a las plantas también, porque ayudan a fijarse, le dan nutrientes, le dan minerales, ¿verdad? Ahí está. que luego eso va a servir pues para otros, otros seres vivos. ¿Correcto? Eso viene a ser entonces la característica que tiene o la definición del, del suelo. Bueno, y como les había comentado, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de los factores abióticos, pero también de los factores bióticos, que vienen a ser pues los seres, seres vivos. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ampliar mucho más, ¿no? Con referencia a la biocenosis, a los factores bióticos, ¿no? Cómo, cómo estos se están relacionando entre sí. Cómo cada uno de ellos son pieza clave dentro de un ecosistema. Por eso es que nosotros hablamos de cadena, cadena trófica o alimenticia. Cuando nosotros hablamos la palabra cadena, nos recordamos quizás, ¿no? Esta, mira, ahí está, ahí está, mira, de repente de una cadenita que tenemos ahí en casa, como pulserita o la que utilizamos para poder cuidar en este caso alguna bicicleta, ¿verdad? Alguna moto, ahí está. Entonces, de alguna manera cada uno de esos eslabones, ¿cierto? Que unen, ahí está, que se van uniendo uno tras otro, permiten el cuidado, ¿no? El cuidado de repente de una bicicleta, el cuidado de una moto, para evitar precisamente que se la lleven. Por eso podemos una cadena. Pero, ¿qué sucede cuando uno de esos eslabones no está? Se rompe. ¿Qué sucede aquí? A ver, uno de ellos ya no está. Va a ser mucho más fácil que que se roben la bicicleta, bajos. Ya podemos perder inclusive esa bicicleta, ¿verdad? Claro, la vamos a perder, es probable. Lo mismo va a pasar aquí. Dentro, dentro de un ecosistema existe una cadena trófica donde varios organismos dependen entre ellos mismos. Si uno desaparece genera un desequilibrio. ¿Correcto? Entonces, si falta uno de ellos, se puede perjudicar la cadena trófica. ¿Correcto? Se puede perjudicar la cadena trófica. Entonces, tenemos que cuidar cada uno de esos eslabones, ¿verdad? Cada cadena empieza desde el primer nivel trófico. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, ¿quiénes? De las plantas. Las plantas pertenecen al primer nivel trófico. ¿Sí? Al primer nivel trófico. ¿Quiénes? Los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas. Para este ecosistema es un medio terrestre. Y por eso estamos considerando las siguientes especies. Entonces, cada ecosistema es diferente al otro. La composición de sus organismos, la composición de sus factores abióticos, van a verse diferenciados. Aquí observamos más bien un ecosistema que puede ser en este caso terrestre. ¿No? Porque estamos viendo pues al primer productor, perdón, al productor, como las plantas, como el primer nivel trófico. Esas plantas cuando desarrollen, realicen el proceso de la fotosíntesis, generan alimentos, los cuales van a ser aprovechados, por ejemplo, ¿por quién? Por esa mariposa. Entonces, la mariposa se considera como consumidor primario, pero que pertenece al segundo nivel trófico. Pero esa mariposa sirve de alimento para los sapitos. ¿Para esa? Por lo tanto, el consumidor secundario sería la rana, pero lo interpretamos como el tercer nivel trófico. Luego está acá la serpiente y la serpiente requiere de la ranita. Por lo tanto, se convertirá en el consumidor terciario del cuarto nivel trófico. Ahí está. ¿Hasta aquí nomás terminaría? No, porque eso va a depender del ecosistema. Mira, este es un ecosistema ¿qué? Terrestre. Lo que acabamos nosotros de ver en esta figura es que cada organismo necesita al otro para poder alimentarse. y cuando se alimenta, se alimenta pues de materia, pero también cuando nos alimentamos decimos es para adquirir energía. Claro, así es como vamos a definir precisamente que ahí está a un ecosistema. entonces en ese ecosistema estamos viendo que cada quien se come al organismo que le sucede obteniendo de esta manera materia y energía como nos dice. ¿Esta lista puede seguir o no? Claro que sí. Puede seguir la lista. Por ejemplo, que la serpiente muera. si la serpiente muere pueden venir los carroñeros por ejemplo y después de los carroñeros pueden venir ¿quiénes? Los recicladores, los desintegradores como son los hongos, como son las bacterias. ¿Sí? Entonces la cadena trófica puede seguir. Podemos decir entonces que si este animal llega a morirse, no, esa serpiente llega a morirse, si ella se muere, ojo, estoy poniendo por eso la X, pues vienen ¿quiénes? Los carroñeros. ¿Qué hacen los carroñeros? Consumen alimentos en descomposición. ¿Viste? Por eso cuando esa serpiente muere, pues se va a ir descomponiendo, ¿verdad? Se va a ir descomponiendo. A su vez, después de los carroñeros podrían venir ¿quién? Los detritívoros, los aprófagos, como bacterias, como los hongos, como los nemátodos, como los insectos, como los anélitos. Ahí. Entonces de los carroñeros podrían venir, ¿no? Lo que te había comentado, hongos, bacterias. Y eso se llama, pues, desintegradores. Pero a estos mismos se les conoce también como reciclatores. Vamos a poner acá, lo que acaban de mencionar, de los carroñeros podrían venir ¿quiénes? Podrían venir bacterias y hongos, principales desintegradores. y recicladores. ¿Por qué se llama reciclador? Pregunta. Claro, es que lo que ha hecho es consumir, por ejemplo, consume, consume esa, esa materia, ¿sí? Ahí está. Consume esa materia orgánica, muerta, ¿no? Para que luego, ¿qué? Libere, libere componentes hacia el exterior. Componentes que van a servir, por ejemplo, ¿para quiénes? nuevamente para la cadena alimenticia. Entonces, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver, es el flujo de materia. Este es el flujo de materia, ¿qué será? ¿De qué manera? Cíclica. Flujo de materia. Materia. Una característica del flujo de materia es que es cíclica. ¿Correcto? Eso nos va a servir para también diferenciar del flujo de energía. El flujo de materia es cíclica. ¿Correcto? Lo mismo vemos al lado derecho la imagen donde vemos un ecosistema más bien que es acuático. En ese ecosistema acuático observamos diferentes tamaños de peces, ¿verdad? Pero mira, mira, antes que esos peces están, ¿quiénes? En el primer eslabón. Las algas. El plactón. ¿Qué es consumido, por ejemplo, por quiénes? Por el zooplactón. Ahí está. Y ese zooplactón como el krill, por ejemplo, ¿no? Este es consumido por el tercer eslabón que son los consumidores secundarios como peces y crustáceos de menor tamaño. Y esos también serán consumidos por peces un poco más grandes, por aves, inclusive por mamíferos. Y mira, acá es importante rescatar algo, ¿no? Ahí está. Aves, mamíferos de mayor tamaño. Claro, pueden haber mamíferos de mayor tamaño que se encuentren también en el agua. O sea, eso puede existir como las ballenas, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente las aves, pues, no son acuáticas, se encuentran, pues, ¿dónde? Se encuentran más bien en un medio, más que nada, digamos, aéreo. Entonces, estamos viendo que también un ecosistema puede interactuar con otros ecosistemas o no. Claro que sí. Podemos, por eso, hablar acerca de la red trófica. Porque hay una comunicación entre los ecosistemas. ¿Sí? Por ejemplo, estamos en una isla y alrededor de una isla normalmente hay que encuentro agua. El agua, ese mar, es donde voy a encontrar un tipo de ecosistema. Pero también en esa isla donde hay rocas, donde hay árboles, de repente, donde hay plantaciones, voy a encontrar otro ecosistema. Pero ¿se van a relacionar? Claro que sí. ¿Y cómo se relaciona? Vamos a denominar a eso una red, una red trófica entre ecosistemas. Ya, por eso ustedes ven todas esas flechas, ¿no? El pasto, el conejo, el saltamonte, el sapo, la culebra, la araña, el ratón, la mantis, el gorrón, por qué estamos así con todas estas flechas. Porque se están relacionando los ecosistemas. Es muy sencillo relacionarse. ¿Correcto? Entonces, lo que habíamos visto anteriormente son la, el flujo de materia. Pero ahora hay que explicar qué es el flujo más bien de qué? De energía. ¿Cómo explicamos nosotros qué significa flujo de energía? ¿Tienen ustedes alguna idea? Porque cuando hemos hablado acerca del flujo de materia, bueno, es cuando cada animal se come a otro animal para poder vivir, para aumentar la masa. Ahí está. Pero la energía, ¿cómo la adquirimos? Cada vez que comemos adquirimos energía. Para eso comemos, para adquirir energía. ¿Correcto? Entonces, ese flujo de energía en los ecosistemas es necesario para cubrir todos los requerimientos de los seres vivos. ¿Sí? Ahora, nosotros utilizamos, los seres vivos utilizamos la energía con dos propósitos. Para mantenernos y para crecer. Los ponemos aquí. El flujo de energía, nos olvidamos ya del flujo de materia, ¿sí? Aunque si se da el flujo de materia, por ende, se produce energía. Entonces, cuando hablamos acerca de la energía, ¿sí? Tiene dos propósitos. El de mantenimiento y el de crecimiento. ¿Correcto? Mantenimiento y crecimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos a los vegetales, a los herbívoros, a los carnívoros, ¿no? Primario, secundario. Entonces, estos animales, perdón, estos vegetales, estos animales, también como herbívoros, carnívoros, ese yo, eh, se van a alimentar uno tras otro. Pero a la vez que se van alimentando, lo que van a estar adquiriendo es energía. Pero, la energía que van adquiriendo va a ir, ¿qué? Disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Ese flujo de energía se va a explicar mediante qué? La primera y segunda ley termodinámica. ¿Sí? Cada vez que yo quiera eh, explicar cómo es que se da el flujo de energía, yo necesito, en este caso, explicarlo a través de la primera y segunda ley de la termodinámica. primera ley segunda ley en la primera ley ¿qué decimos? Decimos lo siguiente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿ya? Ahí está. La energía no se crea ni se destruye, coma, solo se transforma. ¿qué nos dice la segunda ley? La transformación ¿sí? de esa energía a otra nunca es del cien por ciento. ¿está bien? Entonces, la primera ley la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en la segunda ley nos explican esa transformación de una forma de energía a otra y nos dice que cada vez que se transforman las energías no va a ser del cien por ciento aprovechables. ¿sí? ¿por qué? Porque la energía se va a ir disipando a medida que va pasando de nivel a nivel de eslabón a eslabón. ¿correcto? Con segunda ley ponemos acá transformación de la energía a otra no es de cien por ciento sino del diez por ciento. ponemos acá la transformación ¿sí? La transformación ahí está de una energía a otra ahí está solo es del diez por ciento solo es del diez por ciento por tanto si los vegetales requieren la energía solar ¿sí? y reciben mil calorías ahí está tiene un herbívoro y el herbívoro y el herbívoro se come esa planta cuando está comiendo esa planta está perdiendo energía pierde energía a la hora de masticar a la hora de arrancar esos vegetales movimientos musculares los movimientos a través de los dientes ¿no? y cuando ese alimento ese pasto pase por el tracto digestivo ese animalito está perdiendo energía por eso ustedes ven esas flechitas que se que se van hacia arriba mira vamos a ver otro color ¿se entiende? ¿ven? ahí está esa energía se va disipando se va liberando entonces de los mil calorías pues no todo ello lo va a poder aprovechar el herbívoro ¿por qué? porque va a haber algo de energía que se va a liberar dice que solamente lo que se aprovecha es el 10% por lo tanto 10% de mil decimos que 10% de mil sería 100 ¿verdad? o sea que dicho herbívoro lo único que va a poder adquirir de ese vegetal es solo que 100 calorías ¿no? luego viene un carnívoro y se come ese conejito ahí está ¿y va a aprovechar los 100 calorías del conejito? ¿el carnívoro va a aprovechar las 100 calorías? no solamente el 10% 10% de 100 de 100 calorías sería 10 cal ¿allá? ¿qué pasó con los 90 calorías? bueno lo ha utilizado sobre todo ¿en qué? en los movimientos musculares en las contracciones musculares ¿verdad? en la masticación allí se va a ir a liberar esas 90 calorías ¿que provienen de quién? de ese vibro ya que son 100 y luego así vendrá ¿quién es? así vendrá luego un carnívoro secundario y cuando se come el carnívoro primario pues no va a adquirir las 10 calorías sino que no el 10% y el 10% de 10 calorías es una caloría mira conclusión con esto ¿qué podemos decir? pregunta de admisión podemos decir que si un ecosistema presenta una cadena trófica mayor en número pues a medida que va aumentando los niveles tróficos la energía que se absorbe se va haciendo cada vez menor ahí está que va siendo cada vez menor ¿correcto? eso viene a ser entonces el flujo de energía el flujo de energía ¿bien? otro factor abiótico importante es también ¿no? lo que lo que proviene de los ciclos de los ciclos de los ciclos biogeoquímicos ¿por qué? y nos remontamos a la primera clase ¿no? ahí hablamos acerca de la composición química de los seres vivos y cuando vimos la composición química de los seres vivos vimos que habían moléculas habían elementos muy importantes y que se encontraban en todos los seres vivos ¿recuerdas? por ejemplo el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno el fósforo principalmente claro que existen otros más ¿verdad? el azufre entonces todos estos elementos son componentes de los seres vivos los seres vivos lo requieren gracias a esos elementos es que existe vida por eso se llamaban biomoléculas por eso se llamaban bioelementos bio prefijo bio vida que generan vida influencian sobre los seres vivos claro está por eso en esta lámina estamos observando vamos a bajar un poquito de esto de acá en esta lámina en esta lámina estamos viendo los ciclos biogeoquímicos ¿ya? ciclos donde estos ciclos se dividen en dos tipos ya sea los ciclos gaseosos o sedimentarios los tenemos aquí cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos nos referimos a los ciclos gaseosos o sedimentarios ahí está dentro de los ciclos gaseosos están justo los que estamos viendo en pantalla carbono nitrógeno nitrógeno sedimentarios tenemos al fósforo y al azufre ¿correcto? fósforo y azufre son los ciclos biogeoquímicos sedimentarios y el gaseoso carbono el nitrógeno también podríamos decir el agua como gaseoso sin embargo estos cuatro son los que más nos han venido preguntando no vamos a andar mucho en el ciclo del azufre ¿por qué? porque el ciclo del azufre también ustedes lo van a volver a ver más todos todos los ciclos biogeoquímicos en el curso de química ¿ya? donde van a esclarecer mucho mejor cerca de estos este estos ciclos ¿ya? entonces empecemos con el ciclo de carbono que es el ciclo en este caso gaseoso entonces el carbono no lo encontramos en la naturaleza de manera libre como un elemento si no lo encontramos como una molécula gaseosa como una molécula gaseosa a partir del CO2 o sea a partir del dióxido de carbono o a partir del monóxido de carbono podemos encontrar ¿está bien? pero para eso nosotros requerimos ¿qué? fuentes requerimos fuentes por ejemplo fuentes como el parque automotor ¿cierto? el parque automotor los carros están liberando en este caso ¿qué? liberan CO2 otra fuente de carbono las fábricas las grandes fábricas ¿verdad? esas grandes fábricas liberan al ambiente CO2 por eso que acá ustedes ven como dibujo principal mire ve aquí con una flechita ¿no? acá está ahí está fuente de energía es una fuente de energía también te dije pues el parque el parque automotor podríamos dibujar aquí ¿a quién? a los carritos ahí está entonces ¿estos de acá qué hacen? liberan liberan CO2 pero nosotros los seres vivos también formamos liberamos CO2 claro que sí al respirar ahí está al respirar también estamos produciendo CO2 entonces ese CO2 es aprovechado ¿por quiénes? por las plantas ya que el CO2 es el principal compuesto inorgánico que durante la fotosíntesis específicamente la fase oscura se puede originar ¿qué? glucosa esa glucosa que produce este árbol ¿por quién es aprovechado? es aprovechado por este borreguito o sea a pesar que el borreguito ¿no? mediante su transpiración ha liberado CO2 mira ese CO2 que ha sido capturado por la planta la planta se lo devuelve a ese borreguito con más nutrientes entonces este ciclo requiere de muchas fuentes presenta muchas fuentes y se va repitiendo se va repitiendo por eso se llama ciclo ¿ya? para eso entonces recuérdate las fuentes de las fuentes de carbono las plantas entonces acá lo fundamental que dentro de un ciclo de carbono es la producción de glucosa en el dibujo que se encuentra en la parte inferior derecha vemos el ciclo del nitrógeno y el nitrógeno ¿para qué es importante? recuerda que el nitrógeno es el que se encuentra en mayor en mayor cantidad en el aire cerca del 78% equivale la cantidad del aire ¿sí? entonces ese nitrógeno en el ambiente en el aire se encuentra como como molécula N2 ¿pero para qué es importante? no lo hemos dicho es importante porque gracias a él se pueden formar proteínas recuerda cuando vimos nosotros tema 1 hablamos acerca de las proteínas ¿de qué se compone? de carbono de hidrógeno de oxígeno y de nitrógeno por eso es importante el ciclo del nitrógeno porque a partir de esa de ese elemento nitrógeno se puede producir proteínas importantes para los seres vivos bueno ese nitrógeno entonces como te voy a repetir está en el ambiente ¿de qué manera? está de manera molecular está de forma molecular ahora ese nitrógeno como tal como molécula no puede ser asimilado no puede ser asimilado por las plantas de manera sencilla es necesario convertir el nitrógeno en molecular ¿para qué? para que la planta pueda absorber ese nitrógeno para ello hacemos uso de bacterias ¿sí? hacemos uso de bacterias por eso ustedes están observando en todo ese tráfico gráfico perdón están observando la palabra bacterias miren se está repitiendo bacterias fijadoras de nitrógeno bacterias que van a realizar la nitratación bacterias que van a realizar la nitrificación se están hablando de los descomponedores entonces en el ciclo del nitrógeno interviene interviene una diversidad de bacterias ¿no? por eso ustedes miran aquí y dicen ¿no? ese nitrógeno ese nitrógeno ese nitrógeno molecular ahí está primero ¿qué es? primero es fijado se fija el nitrógeno ¿correcto? y cuando se realiza la fijación del nitrógeno ayudado por bacterias fijadoras se va a generar lo siguiente mira cuando se fija se transforma ¿en qué? se transforma en amoníaco y a ese proceso se le denomina ¿qué? amonificación ¿no? entonces esa amonificación se relaciona en que las bacterias fijadoras del nitrógeno ¿qué hacen? transforman el nitrógeno molecular en amoníaco pero como amoníaco tampoco puede ser absorbido por las plantas entonces es necesario que convirtamos el amoníaco en lo que vienen a ser los nitridos por eso aparecen las bacterias nitrificantes para convertir a ese amoníaco el nitrito y ahí aparecen las bacterias nitrificantes pero como tal tampoco puede ser absorbido por la planta entonces necesitamos una bacteria que más bien convierta ese nitrito en nitrato por eso esto se llama nitratación nitratación convierte los nitritos en nitratos ahí está entonces vamos a seguir la flecha ajá ahí está flecha ajá de nitrito a nitrato y y recién como nitrato puede ser que absorbido por las plantas sin embargo hemos dicho que las bacterias le devuelven porque son recicladoras al ambiente le devuelven al ambiente por lo tanto también existen bacterias desnitrificadoras desnitrificadoras que lo que hacen es convertir el nitrato en nitrógeno molecular ya eso se llama la desnitrificación entonces acá está interviniendo una cantidad de bacterias como verás no es la única fuente ¿no? o la única manera en la cual podemos ir convirtiendo ¿no? el nitrógeno para que pueda ser absorbido mejor por las por las plantas las plantas también al descomponerse vamos a cambiar el color las plantas también al descomponerse así como también los animales ¿sí? pueden en este caso intervenir mira las plantas las plantas los animales cuando se descomponen o cuando los animales generan residuos ¿está bien? esa dicha descomposición o esos residuos que provienen de las plantas y de los animales va a estar dado por las bacterias denominadas descomponedoras las cuales van a convertir esos residuos y esos descompos esos residuos y esa descomposición en amoníaco para que luego ese amoníaco sea convertido en nitrito y luego en nitrato y así pueda ser asimilado por las por las plantas ¿correcto? bueno creo que he tratado de ser lo más pausado posible para que se pueda entender el gráfico porque si bien es cierto si lo vemos así nada más sin saber de qué se trata obviamente parece un garato todo tiene una explicación ¿ya? siguiente lámina y está el ciclo del agua el ciclo del fósforo el ciclo del azufre del cual me voy a referir es el ciclo del fósforo como te estaba comentando en el ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario al igual que el del azufre ese ciclo del del fósforo también están interviniendo varias fuentes ¿correcto? varias fuentes desde que hablamos de las rocas fosfatadas en los fondos marinos un ejemplo bien bien claro toda esa parte de color marrón ahí está nos hablan de qué de los yacimientos minerales de fósforo que provienen de los fondos marinos dichos yacimientos minerales de fósforo son extraídos por el hombre por eso aparece uno de esos tractores de minera ahí está mira está extrayendo o sea que el hombre puede extraer fosfatos claro que sí fosfatos que están en cerca al mar ¿no? en los fondos marinos correcto correcto entonces muchas veces utiliza aquello como abono ¿para qué? para que pues pueda darse una correcta fertilización de las plantas ahí está ¿listo? las plantas entonces se fertilizan fertilizan ahí está se fertilizan crecen esas plantitas ¿correcto? mira la flecha viene así ¿no? ahí está se extrae los minerales cuando se extrae se utiliza como abono las plantas crecen mucho mejor plantas y cultivos que luego servirán de alimento por algún animal ahí está entonces yacimiento minera de la minera se lleva a cabo pues que en las plantaciones la fertilización de las mismas ya que el abono contiene fosfatos luego una vez que las plantas hayan desarrollado ahí está los animales los aprovechan pero los animales a su vez ¿qué hacen? cada vez que consumen alimentos eliminan desechos esos desechos muchas veces son devueltos ¿sí? a cuerpos de agua ¿sí? entonces esas heces que provienen que provienen de estos animales van a recorrer todo hasta los fondos marinos hasta que se convierta en o formar parte de los yacimientos minerales de fosfato mira las heces entonces ese tipo de de fosfatos que se quedan pegados solidificados en los fondos marinos pueden sufrir erosión y al sufrir erosión por ejemplo se van a comenzar a liberar partículas ¿pero de qué de fosfatos? los cuales podrían ser aprovechados ¿por qué? mire por los peces por el placto esos peces también pueden ¿qué? pueden descomponerse pueden morirse si se mueren se descomponen y van a llegar a formar parte de qué nuevamente de los yacimientos minerales del fosfo ahora cuando en esas profundidades esos peces han fallecido han muerto se han estado descomponiendo se descomponen y se liberan ¿qué es fosfatos? o se van a quedar también ¿qué? pegados aquí en los fondos marinos pero como sabemos ocurre siempre el fenómeno de afloramiento el fenómeno de afloramiento va a arrastrar todo lo que hay en los fondos hacia la superficie ahí está hacia la superficie ¿correcto? entonces ¿qué va a aflorar? todos los fosfatos que nuevamente podrían ser consumidos ¿por quién? por ejemplo por los peces por eso que acá no hay flecha ese afloramiento sale de afloramiento lo aprovechan nuevamente los peces y cuando ese pez es visto por un ave el ave ahora ¿qué hace? va a consumir a ese pez y al consumir ese pez también está consumiendo los fosfatos ¿luego qué hace esa ave? luego de comer ¿se dirige a dónde? hacia las orillas ¿y qué va a hacer? va a defecar nuevamente defeca y esa defecación forma parte de los roquedales de los fondos marinos ¿no? que así sucesivamente se va a dar el ciclo del pozo bueno entonces lo que hemos visto es más que nada ¿no? los ciclos biogeotímicos ¿correcto? en este gráfico vamos a ver precisamente la biocenosis ¿sí? vamos a ver la biocenosis pero la biocenosis va a venir siendo explicada en estos casos ¿a través de qué? de las relaciones que hay dentro de un ecosistema ¿sí? por ejemplo nos hablan aquí acerca de neutralismo de competencia de comensalismo de cooperación de amensalismo de parasitismo de predación son tipos de relaciones que existen entre dos o más especies que se encuentran en un mismo ecosistema entonces cada vez que ustedes se refieran a las relaciones voy a poner acá vamos a cambiar de color ¿dónde está? ¿dónde está el micrófono? acá está vamos a cambiar de color cuando hablemos entonces de las relaciones inter específicas ahí está inter específicas nos están hablando ¿de qué? de la relación que hay entre diferentes especies ¿sí? relación ahí está si hablamos que es la relación que hay entre diferentes especies hace alusión ¿a qué? ¿a población o a comunidad? ¿a qué crees? ¿a población o a comunidad? ¿a qué hace alusión el hablar de las relaciones interespecíficas? sabiendo que esa es su definición a ver en tu cabeza a ver si es que eso es lo que estás pensando a ver ¿qué crees? porque podría ser una pregunta según los términos que ya hemos venido estudiando a lo largo de la clase sobre todo en la primera clase se están refiriendo a una comunidad claro porque la comunidad está dada por varias poblaciones que habitan un mismo lugar un mismo espacio en un tiempo determinado ¿correcto? entonces cuando me dan relaciones interespecíficas me están hablando de comunidades precisamente de la interacción que hay entre dos o más especies ahora ¿de qué tipo hay esa relación? una relación puede ser neutral cuando una relación es neutral cuando ambas especies a pesar de vivir en un mismo lugar en el mismo tiempo cada una es independiente de la otra o sea aquí no hay una relación donde alguien se come a otro ni nada por ejemplo la lombriz de tierra y un insecto el insecto para empezar no come lombrices ni las lombrices comen estos insectos cada quien tiene su respectivo ¿qué? nicho no tienen nada que ver a pesar que viven en el mismo lugar haz cuenta a eso se denomina neutralismo porque ambas especies son como son independientes ninguna perjudica a la otra cuando nos referimos a la competencia mira ahí la competencia más bien viene a ser de carácter desfavorable entre las dos especies por ejemplo por ejemplo una hiena con un león una hiena con un león son dos especies diferentes al tener ambas el mismo nicho ser carnívoros depredadores van a pelearse siempre van a competir por las presas pues o no claro y vemos que una de ellas va a ganar generalmente gana pues el león porque es un animal mucho más grande obviamente pero también puede darse el caso que sea viceversa si es que el número de individuos de las hienas son mayores que los leones obviamente que van a salir ganando entonces aquí de todas maneras en la competencia hay uno que se favorece y el otro se va a ver perjudicado eso es para la competencia pero acá te dan un ejemplo de una planta denominada el abrazo de la muerte la mata árbol así le llaman la mata árbol y por qué se llama así bueno en la selva sobre todo aquellos que han tenido esa suerte pues de viajar a la selva como yo podemos ver una diversidad de qué de plantas de árboles uno más alto que el otro sucede que esta planta llamada mata árbol mata al árbol dice una planta mira a ver qué es lo que hace abraza entre comillas se está abrazando a otra planta para qué para evitar que dicha planta reciba qué luz la abraza crece de tal manera como si le estuviera abrazando a la otra planta para evitar que le caiga la luz y qué pasa cuando no le cae la luz a las plantas ya no pueden realizar fotosíntesis por lo tanto no van a poder generar sus propios alimentos y al no poder hacer ello se van a morir por eso se llama matar ¿correcto? ese es que está compitiendo ambas ¿por qué? por la luz compiten por la luz y son dos especies distintas claro está por eso lo primordial aquí es entender que estamos en una relación de especies distintas hay especie 1 SP1 y hay una especie 2 donde las condiciones pueden ser por ejemplo que neutrales ¿no? mi látiz acá está donde las relaciones interespecíficas pueden ser que ni de favoritismo ni tampoco de perjuicio ahí está o puede ser de qué de beneficio o puede ser de qué de perjuicio ahí está en la primera obviamente habíamos quedado que la lombriz con el insecto ninguno de ellos pues tiene una relación negativa ni positiva en cambio en la competencia estamos viendo que sí hay una que tiene que se favorece y la otra se perjudica en el caso de mutualismo en el mutualismo vemos que dichas especies son necesarias que estén juntas son necesarias que estén juntas si una de ellas falta faltase la otra se muere esta es una relación mutua y de ahí nace la palabra simbiosis que es lo que se ha generado para la formación de líquenes ¿no? cuando hablamos acerca pues de los líquenes por ejemplo ¿sí? estamos hablando pues de quién de la asociación entre un alga y un hongo vamos a corregir ¿sí? vamos a estar hablando aquí de quién de un alga más un hongo entonces esta es una relación de que de simbiosis que no ha ocurrido de la noche a la mañana es una relación que se ha venido fomentando año tras año donde cada uno de los componentes de esos seres de esas especies están que están favoreciendo la otra el alga por ejemplo produce que alimento a través de la fotosíntesis y el hongo aporta la fijación al sustrato y la humedad entonces ambos se requieren necesitan estar juntos uno le da la alimentación y el otro le da pues la protección la sujeción el soporte si yo separo a esos dos se mueren esa es una relación mutua de tal manera entonces que si ambos están juntos se favorecen por eso voy a poner aquí en una relación de mutualismo ambos se favorecen ambas especies se van a beneficiar pero aquí viene la diferencia con la cooperación la cooperación más bien que es la cooperación viene a ser aquella asociación o sea igual que el mutualismo pero donde la relación no es de vida o muerte nos vamos a diferenciar este es de vida o muerte en cambio la cooperación no ya que si éstas se separan mira pueden vivir de manera tranquila cada uno por ejemplo tienes también aquí a una planta y a un insecto o una flor y un insecto dos especies distintas la planta si requiere del insecto algunas veces ¿para qué? para que la polinizen allá se beneficia el insecto requiere de la planta ¿por qué? porque le da el néctar allá positiva ¿pero qué pasa si el insecto ya no viene en la planta que se posa? y ya no realizaría la polinización no importa porque hay otros mecanismos ¿no? el viento por ejemplo el viento las aves otros insectos van a permitir la polinización entonces si uno se va de la relación pasa nada por eso te pregunto ¿qué prefieres? una relación donde ambos tengan una relación mutua o de cooperación preferible es que tengas una relación por cooperación de tal manera que si alguien se va pues que se vaya ya aparecerá otro ¿verdad? en cambio si es una relación mutua olvídate es una relación de dependencia ¿ya? comensalismo ¿qué es que el comensalismo? ahí observamos que más bien existe una especie que va a ser beneficiada y la otra no se beneficia ni se perjudica por ejemplo ¿quién se beneficia aquí? la rémora pero el tiburón no ni se beneficia ni tampoco se llega a perjudicar el tiburón normalmente ¿qué hace? cuando sale a cazar no se da cuenta que en la zona ventral de su cuerpo se encuentra la rémora la rémora la rémora camuflada ¿no? persigue al al tiburón y aprovecha cada vez que el tiburón está cazando tira residuos desde su boca cae cae y quien atrapa esos residuos es la rémora ella comienza a atrapar todos esos residuos entonces ¿quién se va a beneficiar? la rémora el tiburón ni cuenta se da que la rémora está debajo de él y la rémora aprovecha ahí está esa es una situación de que de comensalismo donde uno se beneficia el otro no se beneficia ni se perjudica parasitismo amensalismo perdón el amensalismo una especie amensal es la que se perjudica por eso ahí vamos a ver pues que es una relación de perjuicio ahí está mira no se pone otro color aquí se perjudica por ejemplo la lombriz de tierra y el ovino no se beneficia ni se perjudica pero vamos a explicar por qué aparece el ave aquí el ovino ¿sí? el ovino lo que hace es comer pasto ¿no? no se come la lombriz come pasto pero cuando el ovino arranca pasto muchas veces queda descubierto la tierra ¿y quiénes están ahí? están las lombrices de tierra entonces al quedarse en descubierto viene el ave y se la come ahí está entonces sale perjudicado no la pobre lombriz claro que sí porque quedó en descubierto por estar comiendo pues el ovino ¿no? entonces es una es un ejemplo de amensalismo el parasitismo parasitismo viene a ser una relación de en la cual uno se beneficia y el otro se va a perjudicar el que se beneficia se beneficia a costa del otro o sea por ejemplo tenemos a los parásitos como la tenia la pulga por ejemplo la tenia cuando ataca al hombre y la pulga cuando ataca al perro ¿no? ahí está la tenia entonces cuando parasita al hombre perjudica entonces la tenia se favorece tenia pulga se favorece hombre perro se perjudica entonces sin embargo hay que mencionar lo siguiente que en una relación de parasitismo a pesar que uno se perjudica y el otro se beneficia no le genera la muerte esa no es la finalidad del parasitismo la finalidad del parasitismo es aprovechar es aprovechar de esos pederos más no eliminarlo más no matarlo sin embargo la predación en la predación uno de ellos se perjudica muere el tiburón por ejemplo es un ejemplo valga la redundancia de beneficio porque se va a alimentar de los peces más pequeños entonces los peces más pequeños son los que salen perjudicados correcto entonces esa debe ser la predación y aquí si alguien muere aquí si alguien muere por ejemplo muere y en el parasitismo no necesariamente pues muere esa es la diferencia entre ambos siguiente tipo de relación intraespecífica y la relación intraespecífica más bien es un tipo de relación en la cual se da entre las mismas especies que quiere decir que se da entre las mismas especies o sea que se da en la misma población correcto se da en la misma población estamos hablando de la población en un ecosistema entonces acá las reacciones intraespecíficas son vamos a poner a ver intraespecíficas entre entre la misma las mismas especies territorialidad pin claro nos dice quieren ocupar defender cierto territorio ¿por qué lo defienden? bueno porque tiene todas las condiciones para que esos animales puedan vivir alimentación por ejemplo ¿no? que es la principal el número de hembras de repente ¿no? son las adecuadas para esos organismos para que exista la reproducción entonces acá un ejemplo claro de territorialidad son las aves los peces ¿no? sobre todo las aves que están defendiendo pues los lugares de edificación el perro el león el zorro en el caso de predominio social aquí se establece ¿qué? jerarquías sociales donde existen dominantes y hay dominados aquí lo vemos al lobo de mar ¿no? pelea se pelea con otro para que ejerce su dominio es el que está más bien el que gana es el que está preparado para poder copular a las ocho hembras ¿correcto? ya está vamos con la compensación en la compensación no solo la que se caracteriza por el cuidado de crías propias y ajenas y el ejemplo claro aquí está ¿quién? el pingüino emperador el pingüino emperador que es el macho ¿sí? lo que hace es quedarse con las crías muchas veces cuando las crías de los pingüinos ni siquiera han eclosionado el papá es el que está protegiéndolos ¿sí? los está protegiendo están en el lugar de la mamá ¿sí? los protegen del frío cuidan el huevo como se dice los están empollando ahí está mientras que la mamá ¿qué hace? va a buscar comida ¿sí? entonces se van a compensar la mamá se va a casar y el papá se queda con el cuidado de los hijos pero también puede cuidar crías de otros pingüinos se compensan las sociedades en cambio se diferencian debido a su morfología de los miembros claro por ejemplo la abeja reina es mucho más grande que los de las obreras y que de los zánganos es mucho más grande ahí está el zángano un poco más pequeño que la reina las obreras más pequeños que los dos anteriores lo mismo va a pasar pues con las termitas ¿no? con las hormigas entonces las características morfológicas como el tamaño diferencian los roles que cada uno de ellos requiere en una sociedad ¿no? la reina por ejemplo con los zánganos tiene la función el rol de la cópula de la reproducción y las obreras lo que hacen es alimentar a las crías y a todo el panal y por último las migraciones en las migraciones vamos a ver que tiene característica de mantener el equilibrio en una población como por ejemplo las aves y los salmones ¿no? las aves y los salmones ¿correcto? eso viene a ser entonces relaciones intraspecíficas bueno en esta lámina observamos acerca de la sucesión ecológica ¿qué entendemos nosotros como sucesión ecológica? recuerda que la sucesión ecológica es fundamental dentro de los seres vivos ¿sí? ya que es una manera de explicar el dinamismo que hay dentro de los seres vivos a la sucesión ecológica se le define como una serie de cambios a través de los cuales los ecosistemas van pasando ¿no? van pasando a medida que transcurre el tiempo este fenómeno de sucesión ecológica se va a caracterizar ¿por qué? porque es un proceso ordenado ¿sí? vamos a poner acá la sucesión ecológica vamos a poner aquí se define como los cambios recuerda la sucesión ecológica se define como los cambios son los cambios ¿sí? a través del tiempo de los ecosistemas cambios en los ecosistemas a través del tiempo ahí está ¿cómo se caracteriza la sucesión ecológica? se caracteriza ¿por qué? porque es un proceso ordenado correcto es ordenado tiene una dirección es previsible correcto es consecuencia de todas aquellas modificaciones impuestas al medio por las comunidades o por fenómenos de competencia interespecífica consecuencia entonces ponemos acá ¿dónde está? el lápiz es consecuencia de las modificaciones de las impuestas impuestas por el medio sin embargo esa sucesión así como tiene un comienzo también tiene que un final entonces esta acaba con el clímax ¿y qué significa el clímax? cuando esos ecosistemas hayan alcanzado ¿qué? su valor máximo en diversidad o sea exista una ¿qué? una biodiversidad una biodiversidad que no se confunda con abundancia una biodiversidad ¿correcto? entonces ahí terminaría ¿qué? la asociación encológica ahora la asociación encológica puede ser de tres tipos evolutiva primaria y secundaria cuando hablamos de forma que evolutiva decimos se inicia cuando el organismo vivo emerge del agua invadiendo la tierra o sea de dos medios muy diferentes van a cambiar mira de un medio acuático a un medio terrestre a eso se denominó que una asociación encológica evolutiva la primaria la primaria más bien se inicia se inicia en un primaria donde no había nada despoblada sin vida donde la fauna de flora preexistente ha desaparecido por cualquier hecho natural en cambio la secundaria se da cuando vamos a destruir un ecosistema y emergen nuevas poblaciones a partir de lo que se ha destruido como es este caso este secundario si bien es cierto acá se ha talado todos sus árboles pero a medida que pasen los años aparecerán otros aparecerán otros correcto entonces cada vez que exista pues una asociación ecológica haya cambios en los ecosistemas y estos cambios permanezcan con el tiempo no se va a generar pues un un equilibrio ecológico se va a generar un equilibrio ecológico pero muchas veces ese equilibrio se ve perturbado ¿verdad? ¿cómo podemos cómo podemos este definir ello? muchas veces los ecosistemas se ven perturbados sobre todo por quién por el hombre ¿verdad? por el hombre el hombre el hombre viene perturbando ya sea que invadiendo ¿no? invadiendo ya sea explotando de manera indiscriminada a través de la casa ¿no? y se da pues el desequilibrio ecológico esto se da ¿no? ahí está esto se da debido a que el ser humano genera actividades ¿no? en las cuales la utiliza para su beneficio pero muchas veces a costas de qué de los ecosistemas ¿verdad? porque destruimos destruyen campos de cultivo por ejemplo la tala la caza la pesca indiscriminada no respetamos no reforestamos ¿no? así como utilizar de manera indiscriminada pesticidas para eliminar animales y vegetales el uso pues de pesticidas ¿no? pueden pues que perjudicar ¿no? entonces para ello así como como el hombre destruye es necesario es necesario que el mismo ecosistema o el mismo hombre tenga que restaurarlo porque si un ecosistema está mal obviamente que va a repercutir también al ser humano y a las demás especies ¿correcto? por eso hablamos de restauración de los ecosistemas ¿no? en la restauración de los ecosistemas es necesario que el hombre actúe también ¿sí? no solamente pues el mismo ecosistema el ecosistema se esfuerza por recuperarse pero también es importante que el ser humano intervenga lo asista ¿para qué? para inducir a una mínima perturbación ¿verdad? y ahí entra a tallar pues lo que viene a ser la higiene ambiental ¿no? que es más bien una actividad científica encargada del estudio para poder ¿qué? prevenir previene ¿no? controla y mejora las condiciones ambientales básicas que rodean a los seres vivos que rodean a los seres a los seres vivos ¿correcto? bueno aquí nos habíamos pasado esta lámina ahí está y en esta lámina nos hablan acerca de los biomas del hábitat y del nicho ecológico sí pues el hablar de hábitat es hablar del espacio donde se desarrolla una especie espacio lugar donde se desarrolla una especie ¿no? ¿y por qué se desarrolla una especie en un determinado lugar? porque encuentra una función por lo tanto decimos encuentra su nicho nicho entonces es la función o rol de una especie en un lugar en un hábitat determinado ahí está ese hábitat ese nicho que tienen estos seres vivos lo realiza en diferentes ecosistemas en diversos biomas ¿qué tipo de biomas hay? vamos a ver aquí los que existen en el Perú pueden clasificarse en terrestres y acuáticos ¿dónde? tenemos de forma terrestre a la selva a los bosques perinifolios de coníferas ¿no? de caducifolios de praderas de sabanas de taigas de estepas desiertos cada quien tiene diversas características por lo tanto habrá diversos diversos seres vivos y condiciones abióticas que permitirán el desarrollo de esa biocenosis lo mismo será para los biomas acuáticos que están divididos en dulceacuícolas y marinos bien chicos con eso culminamos la clase del día de hoy ustedes pueden complementar como es de costumbre les he dicho con el boletín que se les hace llegar a cada uno de ustedes ¿ya? vamos a dictar entonces las claves bueno esto en el caso de la explosión demográfica es lo que forma parte de esto el desequilibrio ecológico acá podemos colocar explosión demográfica solamente que ahí está de manera amplia claro ¿qué significa explosión demográfica? el aumento de las poblaciones ¿y qué genera el aumento de poblaciones? la invasión mira ahí están viendo entonces se va a ver qué cosa perturbado los ecosistemas claro que hay causas ¿por qué aumenta la población? por eso que te mencionan por falta de educación sexual ¿no? en las escuelas por ejemplo ¿no? ahí está es uno de los motivos por la que la demografía aumenta y a medida que las poblaciones aumentan a través de la teoría de Malthus nos dice que la alimentación o los alimentos van a ir disminuyendo ¿no? esa es una teoría ojo una teoría lo que quiere decir que puede ser refutar a medida que las poblaciones crecen los factores los alimentos van a ir disminuyendo críticos gracias por su atención y ahora sí te doy las claves te voy a dar las claves ¿ya? bien a ver número uno número uno tenemos entonces clave avión clave avión ¿correcto? clave avión dos clave dado dos es dado ¿correcto? dos es dado tres 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 es dado cuatro beso cinco avión seis beso siete casa ocho beso nueve avión diez dado once avión doce casa trece avión catorce dado quince avión ven chicos nos vemos la próxima clase nuestra última clase gracias por su atención vamos a ver vamos a ver vamos a ver